Ya me ausento de tu vista, pero yo no sé si vuelvo, pero dejo de recuerdo Un paseo para cruzita, preciosa prenda bonita, mi alma se va sin consuelo Preciosa prenda bonita, mi alma se va sin consuelo Voy sintiendo mi partida, tan solo porque te dejo Voy sintiendo mi partida, tan solo porque te dejo Voy sintiendo mi partida, tan solo porque te dejo Voy sintiendo mi partida, tan solo porque te dejo Ya me voy de esta región, pero no te olvidaré No tengas la mala fe, de dejar vivir sin tu amor Cruzita te llevaré, presente en mi corazón Cruzita te llevaré, presente en mi corazón Porque no tengo valor, pa' dejarte de querer Porque no tengo valor, pa' dejarte de querer Ya se despide Calisto, con su acordeón que en Guayaba Con gotas bien con pasadas, me despido del bosquito Solo siento irme solito, llevo a cruzita en el alma Solo siento irme solito, llevo a cruzita en el alma Este corazón sufrido, no puedo encontrar la calma Este corazón sufrido, no puedo encontrar la calma Solo siento irme solito, llevo a cruzita en el alma Este corazón sufrido, no puedo encontrar la calma Este corazón sufrido, no puedo encontrar la calma Me encargo sin tu amor No se preocupe, bienkey, lo tengo a cruzita en el alma Así que c sitzt el alma Este corazón sufrido, siempre ligger en el alma Me75 Level 4 Lo amo Lo amo Me75 Gracias por ver el video.